Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en la tienda Merkle Calzados y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes y además de muy buena calidad para todos los gustos. Algunos modelos están muy bien de precio. Por ejemplo, las botas que estáis viendo ahora mismo en la pantalla son muy bonitas, efecto ante el color beige precioso. El tacón cuadrado, estable, mide aproximadamente 8-9 centímetros y lo que es el modelo de la bota a mí personalmente me gustan mucho, ya que se pueden combinar con muchísimas prendas. El precio es 59,99, también cuentan con una cremallera como podéis ver y así son mucho más cómodas a la hora de ponértelas. Las podemos combinar tanto con las faldas largas como mini faldas, vestidos, cortos, largos, en fin, con lo que quiera cada una. Luego tenemos otra opción en color negro, también efecto ante y también el tacón cuadrado muy estable, un poquito más bajito, aproximadamente 4-5 centímetros. Cuestan 59,99 y también cuentan con una cremallera desde abajo hasta arriba en el mismo color. Este modelo es como más clásico, también me gustan mucho, se pueden combinar con muchísimas prendas. Con unas medias gorditas en color negro quedan genial. Luego a 49,99 tenemos otra opción, también un tacón cuadrado muy estable, cuentan con una cremallera. En la parte de arriba son como más elásticas, se quedan muy ajustaditas al pie. Luego tenemos otra opción de polipiel o de piel, creo que es de piel de vacuno, no estoy segura. Cuestan 49,99 y también cuentan con una cremallera en el mismo color. El tacón cuadrado aproximadamente 7-8 centímetros. El mismo modelo también están disponibles en color negro, con un poquito así como más de brillo. Y bueno, los dos colores muy básicos, así que según el estilo de cada persona. Luego tenemos esta opción, se han convertido en básicos y también en clásicos. El tacón bastante finito, 7-8 centímetros y cuestan 45,99. Son así tipo calcetín, muy elásticos y por eso mismo quedan muy ajustaditos al pie y se ven muy bonitos. Se pueden combinar con muchísimas prendas. Lo único para los días de lluvia como que no, para otros días genial. Y a mí personalmente me ha gustado mucho este modelo, me parecen como muy básicos y no sé, el color y todo. Y luego este modelo de bota alta, también me gustan mucho. Bueno, todos los modelos se ven bonitos. Y luego por aquí tenemos otras opciones, algo más básicas, ideal para todos los días. A 39,99 tenemos este modelo en camel. Y nada, no pesan demasiado, cuentan con una cremallera en la parte interior. El mismo modelo están disponibles en color negro. También efecto ante, al igual que los que son en camel, también son efecto ante. Y bueno, en la parte de arriba tenemos este modelo de zapatos. Me encantan, de hecho tengo unos iguales. Y son muy básicos y vamos, nunca pasan de moda. Es algo clásico, cuestan 29,99. Fijaros qué bonito este modelo, me encantan. También están disponibles en color negro. Y bueno, los dos colores muy básicos. Y el mismo modelo de zapato también podemos encontrar en negro satinado. Quedan genial con algún vestido en color negro, no sé, con un traje en color negro, en fin, con muchas cosas. Y luego también este modelo es un poquito diferente. Efecto ante, como podéis ver, el tacón es diferente. Y el precio de este modelo, pues no lo sé, aquí no lo pone. Ahora lo miraremos en la caja. Si no, en la caja lo pondrá seguro. 29,99 el mismo precio, ¿no? Y el mismo modelo también lo tenemos en clarito, de polipiel o de piel de vacuno. No lo sé, seguramente que es de piel de vacuno. Aquí casi todo el calzado es de piel de vacuno. Luego, otra opción, efecto ante, en color negro, a 39,99. El tacón mide aproximadamente 11, 12 centímetros. Y también este modelo a 35,99 también efecto ante. Y la altura del tacón más o menos la misma. Otro modelo más básico, de piel de vacuno, a 45,99. Y nada, cuentan con una cremallera en la parte interior y ya está. La suela antideslizante, muy importante. El tacón también cuadrado, muy estable. Y luego otro modelo un poquito diferente, también en color negro, a 55,99. El tacón es muy alto, aproximadamente 11, 12 centímetros. Y también cuentan con una cremallera en la parte interior. Este es un poquito diferente, tiene algunos detalles como este cinturón y alguna cosita más. Y también el tacón muy estable, la cremallera en el mismo color. Y el precio de este modelo supongo que debe ser el mismo, más o menos 50, 55 euros. Vamos a ver qué es lo que pone en la caja, 55,99. Y más o menos están todos al mismo precio, ¿no? Y algunos modelos realmente son de buena calidad y merecen la pena y otros a lo mejor no tanto. Eso ya según el gusto de cada persona. Luego por aquí tenemos otro modelo en color negro, efecto ante. El tacón mide aproximadamente 4 o 5 centímetros con una cremallera. Y 45,99. Una cremallera quiero decir en la parte interior, ¿no? Y también están disponibles en camel con el detalle metálico en dorado. Muy bonito el detalle. Y bueno, es un modelo básico y deben de ser muy cómodos. A 39,99 tenemos esta opción de piel de vacuno con dos cremalleras, una en cada lado. Y nada, también un modelo interesante. También están disponibles en camel, efecto ante, a 39,99. Y bueno, son básicos. Se pueden combinar con muchísimas cosas. Con algún modelo de pantalón vaquero, un pantalón de vestir, una falda, en fin. Luego, otra opción también en color negro, el tacón 4 o 5 centímetros. Y vamos a ver el precio, 45,99. También fácil de limpiar y todo, ya que son de piel de vacuno. También están disponibles en marrón. Un marrón muy bonito, ¿eh? Es un color así como muy natural. No es el típico así como muy anaranjado. Me gusta el color. Y luego otro modelo un poquito diferente, pero vamos, muy poquita diferencia. 49,99. El precio también de piel de vacuno, en color negro. Y nada, con algunos detalles metálicos, una cremallera. Y me gusta mucho la calidad de este modelo, los acabados, los detalles y todo. La suela muy flexible. Y también, casi todos los modelos son muy ligeros. Creo que no lo he comentado. También están disponibles en marrón. También el mismo marrón muy bonito. No es el marrón que suelen vender otros años, así como ya lo he comentado, muy naranja, ¿no? A 49,99 tenemos otra opción, estilo militar, con algunos detalles metálicos en dorado. Brillan un poquito, lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? También cuentan con una cremallera y, bueno, pues eso, unas botas estilo militar. En la parte de arriba tenemos diferentes modelos de zapatos. A 39,99, como por ejemplo este modelo. Y también la suela flexible, no pesan mucho. Otra opción en negro mate, a 39,99. Este modelo a mí la verdad es que me gusta. Los veo muy básicos y además fácil de limpiar, simplemente con una valleta húmeda y ya está. Y es algo muy importante, sobre todo si estamos hablando de otoño. Luego, otro modelo también a 39,99 con un pequeño detalle metálico. Y lo mismo, no pesan demasiado. La suela medio flexible, semiflexible, mejor dicho. Otra opción también de piel de vacuno en color negro. También vamos a ver el precio por aquí, 39,99. Así que nada, son modelos básicos, ideal para todos los días. Luego, a 25,99 tenemos diferentes modelos de zapatillas deportivas. Las que estáis viendo en la pantalla me gustan mucho, sobre todo por la combinación de colores. Muy ligeras, la suela flexible, se pueden lavar en la lavadora. Y también se pueden combinar con muchísimas prendas. Y luego también al mismo precio tenemos este otro modelo, un poquito diferentes. Y nada, también una combinación de colores así como muy suave, muy bonitas. Luego también tenemos en color negro, con la suela en blanco. Y bueno, algunos detalles más al mismo precio, tan solo a 25,99. Y también la suela muy flexible, ligeras. Y luego por aquí tenemos otros modelos un poquito diferentes. Todos estos creo que están a, vamos a ver el precio, 45,99. Hay con unos detalles así como brillantes. Y a ver, aquí tenemos este modelo de bailarinas de piel de vacuno a 29,99 en color negro. Muy flexibles, muy básicas y se combinan con muchísimas prendas. Yo creo que todo el mundo tiene un modelo como este en algún color. Y lo que son las zapatillas las que hemos visto a 45,99 están disponibles en diferentes tonos. En negro, en beige y con detalles en dorado y en algunos colores más. A mí me gustan mucho estos modelos a 25,99, pero vamos que todos se ven muy bonitos y son de buena calidad. Continuamos con más novedades. Por ejemplo, este modelo de botas a 55,99 y las estáis viendo como son. Muy calentitas, cuentan con una tremallera en la parte interior y ya está. La suela es semi flexible, no pesan demasiado. Y esta parte es así como digamos un calcetín de lana, ¿no? Así que deben de ser calentitas. El mismo modelo también están disponibles en clarito. Eso ya según el gusto de cada persona o según el estilo. Son así como efecto ante, pero vamos que no lo son. Y luego tenemos otra opción también a 55,99 con pelito sintético por dentro. Y también cuentan con una cremallera en el mismo color. Y bueno, este modelo a mí personalmente, ahí tenemos el precio, 55,99. A mí personalmente este modelo me gusta mucho, sobre todo para esos días cuando hace mucho frío. Y bueno, sobre todo si eres una persona friolera, genial este modelo. Estarás calentita, ya que este pelito sintético suele aportar mucho calor. Y la verdad es que están bien de precio. Bueno, continuamos con otro modelo. Me enrollo mucho. Este, por ejemplo, vamos a ver el precio. 49,99, ahí lo pone en la caja. Y nada, en color vino, una de las tendencias muy actuales. También cuentan con una cremallera. Y luego en la parte de arriba, también es así como un calcetín de punto de lana, muy gordito. El tacón cuadrado, estable, 4 centímetros aproximadamente. También están disponibles en gris oscuro, al mismo precio, a 50 euros. Y bueno, este color es como más básico y más fácil de combinar con otros. Y el color vino es como una tendencia y ya está. Bueno, luego por aquí tenemos otros modelos un poquito diferentes. Y vamos a ver este con pelito sintético. Cuestan 55,99. También cuentan con una cremallera. Y con dos cremalleras, perdón, una en cada lado, ¿no? Una es simplemente decorativa y la otra sí que hace la función de la cremallera. Luego otro modelo a 49,99. También por dentro con pelito sintético. Así no pasaremos frío. Y también cuentan con una cremallera en la parte exterior. Interior, perdón. Y luego nada, el color muy bonito. El tacón aproximadamente 4 o 5 centímetros. Y la suela antideslizante. No pesan demasiado. Y la suela lo mismo, semiflexible. Es un modelo interesante a 50 euros. Luego también están disponibles en color negro. Eso ya según el gusto y según el estilo de cada persona. También están a 49,99. Y lo mismo el pelito sintético por dentro y todo eso, ¿no? Luego también tenemos otro modelo un poquito diferente de piel de vacuno en marrón. Y también con los detalles de punto en la parte de arriba. Una cremallera. Y más o menos las mismas características de la suela y todo. A 50 euros no está nada mal, ¿no? Si tenéis alguno de los modelos que estoy enseñando en el vídeo, también podéis dejar en los comentarios para que así los demás también se enteren cuál realmente merece la pena y cuál no. Y luego el mismo modelo también están disponibles en color negro. Estoy viendo un modelo muy bonito. Por lo menos el color me gusta mucho. A 39,99. En un gris así como azulado. Muy bonito este color. Me encanta. Y luego ahí en la parte de arriba están acolchaditas. En el interior también vienen con un foro así como un pelito sintético, pero muy cortito. Muy bonito este modelo. Y creo que deben de ser prácticos. Y también están disponibles en clarito. Los dos colores preciosos, básicos. También, vamos, clásicos estos colores, ¿no? No es el típico color vino, que es una tendencia durante este año. Y ya está. A lo mejor el año que viene no se lleva. Así que tanto el beige como el gris siempre se llevan y nunca pasan de moda y fácil de combinar con otros colores. Y luego tenemos algunos modelos a 29,99. Antes estaban a 39,99. A muy buen precio. A 30 euros, por ejemplo, este modelo que estáis viendo en la pantalla me gustan mucho. También cuentan con dos cremalleras, una en cada lado. Y además también están disponibles en color negro, efecto ante. Luego tenemos otro modelo. También estaban a 39,99. Y ahora cuestan 29,99. Como podéis ver, cuentan con las gomitas elásticas en los laterales y deben de ser también muy cómodos, prácticos y ligeros. La suela flexible. También están disponibles en camel, efecto ante. Así que a mí personalmente me gustan los dos modelos en los dos colores. Y luego por aquí también tenemos una gran variedad de sandalias. Bueno, sandalias, chanclas, todo lo que quieras. Todo el calzado de verano con unas grandes rebajas. Vamos, con grandes descuentos, mejor dicho, a 12, a 14, a 15, a 10 euros. Más económico imposible. Algunos modelos realmente merecen la pena. Por ejemplo, este modelo a mí me gusta mucho con las tiras así elásticas. Y bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Por si queréis echar un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades. Espero que te haya gustado el vídeo o las novedades. O has descubierto algún modelo para ti. O simplemente te has entretenido un poquito. Si es así, suscríbete a mi canal, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho. Os quiero. Chao, chao.